Música Creemos que es una formación esencial para la sociedad y muy importante por los problemas que tenemos. Sí, porque de hecho el incremento en el consumo de comida basura, comida rápida, ha sido muy notorio en estos últimos años. También lo que tenemos que hacer es un poco conocer todo el proceso de calidad que hay detrás, qué se hace en la industria, cómo llega a los supermercados, el componente también de las etiquetas nutricionales, un poco saber analizar todo esto. Y luego también uno de los aspectos que estamos poniendo mucho énfasis ahora es que tengan una actitud crítica. Intentamos acercarnos con ellos en el trato. Normalmente también les facilitamos las labores en la medida de lo posible. Siempre estamos pendientes de si tienen alguna duda, intentar resolverla lo antes posible. Les recordamos fechas importantes. Les recordamos todas las fechas importantes de entrega de actividades, de plazos para que no se les pase. Al final estamos continuamente conectados por si hay algún problema intentar solucionarlo lo antes posible. Sí que intentamos juntarnos de vez en cuando, sobre todo en las jornadas que vienen muchos profesores o también en comidas. Algunas hemos intentado hacer también alguna comida y sí que se han acercado todos los que han podido. Vamos, mantenemos una relación bastante cercana con la mayoría de los profesores del grado. Y si no nos podemos ver, estamos en WhatsApp y teléfono. Sí, continuamente estamos conectados. Todos los días hablamos tres o cuatro veces mínimo. Entonces eso es lo bueno de participar en un proyecto joven, que puedes participar en la construcción y no siempre acogerte a algo que ya está establecido. Requiere mucho trabajo porque siempre empezar desde los inicios es muy costoso, pero al final ves el resultado y siempre es muy gratificante, ¿verdad? Pues de todo. La verdad es que cuando tenemos un huequito intentamos aprovecharlo. Sé que no solemos juntar los profesores de la universidad. Tenemos muy buen ambiente de trabajo y entonces procuramos seguir fomentando esa amistad y el equipo. Los que no están tanto tiempo aquí y vienen, pues las veces que vienen aprovechamos para irnos a cenar todos juntos. Somos unos grandes amantes al final de comer y nos gusta mucho también quedar juntos para comer porque realmente casi todos los profesores del grado disfrutamos comiendo. Entonces siempre quedamos juntos. Somos unos apasionados de la gastronomía, a eso no lo podemos ninguno negar. Entonces siempre que podemos nos juntamos para probar cosas nuevas o probar platos nuevos y aprovechar ese placer o vicio que tenemos. ¡Gracias!